¡Qué lo que es mi gente de Sam! Mi nombre es JZK Otro video Mire el video que hice en la batalla y vi que este fue uno de los que más le dieron like Y yo dije que uno de los que más le dieron like es con el que me voy Así que vamos a reaccionar a DraftKiller Código Up? Let's do this shit Yeah Este video está patrocinado por Fritos o Jualita La papita número uno de JZ Aunque 95% de lo que me están viendo estoy 100% seguro de que no lo han comido Porque me respondieron como 50 gente ayer en Snapchat Y todos me dijeron a mi que nunca hubieran visto eso Dijeron yo soy de Bolivia, no lo conozco Yo soy de Argentina, no lo conozco DraftKiller Hey 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 Mmm 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 Hey 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 Mamacita te llevo a donde vos mereces el next level Sé muy bien lo que estás pensando, yo llego a donde no pueden Ahí no pueden decir nada La gente de Argentina no pueden decir nada La gente de Chile no pueden decir nada Tú solamente haces canciones de los puertorriqueños Jajajaja Cajalio que llevo un comentario así Yo me río, me río demasiado Me río hasta la venga, cabrón Porque después los boricuas en los comentarios me dicen Tú últimamente estás haciendo demasiada Música venezolana Jajajaja Coño, ustedes, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hago música puertorriqueña Se quejan, hago música venezolana Se quejan, pero coño ¿Qué es lo que con ustedes? En realidad, si tengo que decir es puertorriqueño En realidad, yo he hecho mucha música puertorriqueña Puerto Rico está el número uno, creo Creo que después de Venezuela le sigue Creo que después de Venezuela le sigue República Dominicana Yo le he hecho mucho a República Dominicana A veces mi gente dominicana dicen que le haga más Pero yo le he hecho mucho, yo le he hecho como 2-3 al alfa Le he hecho como 2-3 al ápiz Le hice como 2-3 a énfasis Yo le he hecho par Y le he hecho mucho, mucho Y si uno comienza a mencionar los artistas que son dominicanos O tienen mitad y mitad Mitad dominicana y mitad otra cosa Entonces yo le he hecho muchísimo más Cada vez que yo hago una reacción de arcángel Ustedes dicen que eso es puertorriqueño Yo puedo decir que eso es dominicano Él es dominicano Él no nació en Puerto Rico Él nació en Nueva York De padres dominicanos Entonces él es dominicano Él respeta y siempre dice Yo soy puertorriqueño Porque él dice que se crió allá Y digo dice porque aunque la realidad es que Si se crió por un tiempo Él se crió después que él fue viejo Él no se fue para allá como a los 4 años Se fue para Puerto Rico cuando tenía como fucking 17-18 años Ya tú estás llegando a 20 Ya tú no puedes decir yo me crié ahí ¿Me entiendes? Tu vida y eso es diferente ya Pero si yo le he hecho como 5 reacciones al arcángel Todo eso Si tú quieres tú puedes decir Todas esas son reacciones dominicanas Si yo le he hecho una reacción homosexual Alguien como Nicky Yang Mitad dominicano Todo eso puede ser dominicano también Yo puedo mencionar un sinnúmero de artistas Que si yo le digo que tienen sangre dominicano O que son dominicanos Ustedes se ponen What the fuck? Yo no sabía Porque lo que pasa es que se criaron en Puerto Rico Y eso pasa mucho Donde hay muchos dominicanos que se crian en Puerto Rico De la misma manera que hay muchos puertorriqueños Que se criaron en la República Dominicana Nosotros le hicimos body Cuando yo fui para la escuela allá Yo tenía como 4 o 5 body Dímelo body Le hicimos body a todos Body venga Body 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 Eso pasa Entonces esos body que se crian en la República Dominicana Ellos no dicen que son puertorriqueños Aunque si son puertorriqueños Ya cuando tú te crías con la cultura dominicana Y ellos hablan con el mismo flow que nosotros Que los que es Que los guayos Entonces yo dicen Ellos representan dominicanos Pero casi todos altitos Casi todos son artistas de trap Casi la mayoría Bueno la mayoría De lo menos por lo menos 40 o 50% Son mitad dominicanos De quien sabe Un día yo hago un video Y te menciono por lo menos Por lo menos de la cabeza 10 ahora mismo Que están sonando Y son dominicanos Pero se criaron en Puerto Rico Tienen un acento tremendo puertorriqueño Vengan un acento tremendo puertorriqueño Ay Con mi equipo voy a celebrar con Hennessy Hennessy? El dios Hennessy? La marca número 1 de Jay-Z? Mierda, loco, protagotellas todavía le queda mucho El diablo, coño, cuánto romo hay aquí? Dí que romo, cuánto alcohol? Respeto a código 50% más de lo que lo respetaba Porque él bebe Hennessy también, es la mejor bebida que hay Yo tengo que parar de promocionar de tomarme huevos, porque a mí me están pagando para también la señora Hennessy, págame coño, para yo beber Hennessy todos los días en los videos Que todo puede pasar Pero cuando necesites, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Para arriba y sin mirar y te lo dije que todo puede pasar Pero cuando necesites, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo digo Mierda, pero cuántas botellas? Dos! Ah, porque tú crees que tú eres duro porque tú tienes dos botellas código O sea, tú me estás haciendo... Tú crees que tú eres mejor que yo porque tú tienes dos botellas de Hennessy? Mira, mamá, huevo, tú estás loco ¿Qué a los qué? ¿Dos botellas también, papi? ¿Qué a los qué? Saca otra, pero yo saca otra también Coño Tú me estás haciendo bulto con una botella de Hennessy, coño ¿Qué? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo! ¿Estás haciendo bultos durante esto? Vamos a ver si con esto vende la tribúna Para que no copie mi plan, lo hago en el lado oscuro de la luna Lo soltaremos en cualquier momento, pero tranquilito, a mí nadie me apura En el lado oscuro de la luna Mierda, pero coño, Dios mío, coño Rompemos tu portería como si fuera un tiro de yoga Me ha pedido white y te aseguro que esta sustancia es pura Me alejé de la locura y de todo lo que satura Me acerqué a su cintura y subí la temperatura Doctores a mí me examinan, dicen que no tengo cura Dicen que seré un monstruo imparable y a Diosito le están pidiendo su ayuda Mierda, loco, tenía que enfocarme un poquito más Porque yo quería saber quién fue que tuvo el mejor verso Pero, fuck Para mí, el coro, la voz de Kodio me gusta más en el coro En el coro La voz de él fue como un poquito más smooth en el coro Sí, sí Hacia arriba y sin mirar y te lo dije que todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran llorar Yo soy más de segundo y lo he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar De repente sale Sofía Mira mis dos amores ahí JC y Kodigo Ay Dios mío Ey, 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 ey Level, level pro, community Ok, ok, I see you my nigga, I see you El diablo que le pasó al tigre con la cara que está allá como entre el medio de los dos brazos Holy fuck, el tigre está como Muerto Ahí lo tienen señores Draft Killer featuring el código Up Remix Déjame saber lo que presenta la canción Déjame saber quién tuvo el mejor verso para usted ¿Quién hizo la canción? Déjame saber todo eso en los comentarios La primera escuchada voy a decir Código, pero si la escuchara de nuevo puede ser que cambie Pero mi opinión no importa, la opinión que vale en esto es la de usted Y eso es algo importante Cuando yo digo mi opinión Se refiere que este argumento es subjetivo Muchas veces cuando yo hago Cuando yo digo algo en los últimos videos Eso no es subjetivo Eso es No se puede discutir Y hay facts que dicen que eso es así Pero cada vez que yo digo mi opinión Ahí no hay un ganador ni un perdedor Ya esto es lo que ustedes piensan Así que si ustedes creen que Jeff Keller lo hizo mejor Eso es su opinión, eso está perfecto Si usted cree que Kodigo lo hizo mejor Eso es su opinión, eso está perfecto Mi opinión es creo que Kodigo Pero puede ser que cambie si lo escucho de nuevo Pues eso es su opinión del video Dale a like, suscribirte a mi canal, comparte a la red Y déjame saber en los comentarios Cuál es la próxima que usted quiere que yo haga Yo te salgo mi nombre La veré en el próximo video